La interpelación, la interpelación básicamente es la respuesta del interpelante, es amplia. Puede iniciarse a ser antecedentes históricos, pero seguramente ya entrará al fondo mismo del problema. Y el fondo mismo del problema es el acuerdo que suscribe el gobierno del MND con el gobierno de Chile para garantizar inversión chilena, aun en tiempo de guerra. La jornada de este miércoles, la Asamblea Legislativa desarrolló la interpelación a los ministros de Minería y de Justicia por el caso Quiborax. El ministro de Justicia señaló que si se hacían las auditorías no era necesario buscar otras acciones para la defensa en un arbitraje. Estas cosas pasan cuando no se gobierna con responsabilidad, manifestó en la interpelación. En una segunda reunión nos hablaron de tener el monopolio para la provisión de Ulexita. Y finalmente hablaron de una indemnización, fijaron un monto de negociación de aproximadamente 40 millones de dólares. En un titular de un matutino del día de hoy se dice que la demanda de Quiborax era de 40 millones y se pagó 42 millones. En una lógica increíble de tergiversar la verdad de una manera verdaderamente inaceptable se pretende nuevamente falsear a la verdad. 40 millones de dólares era el monto de negociación que en algún momento lanzó en la mesa de negociación la empresa química industrial del Borax. Además hizo conocer que en una reunión de la gestión 2009, en base a hallazgos de irregularidades, se dijo que Bolivia no debía pagar nada, pero luego presentaron escritos formales contra el país, el mismo que fue el atropello de un tribunal arbitral. Lo que esperábamos es la verdad histórica de los hechos, que nos informen por qué había un decreto supremo que declaraba de cero a fiscales a las de Uyuni, y por qué posteriormente mediante una ley, miristas y ameneristas eliminan esa declaratoria y en base a eso le concesionan, le dan 11 concesiones a esta empresa Quiborax. Quieren saber por qué el gobierno del MNR suscribe un acuerdo con el gobierno boliviano para garantizar las inversiones chilenas en Bolivia. Inclusive en tiempo de guerra en Bolivia o conmoción interna, el Estado boliviano tiene que indemnizarle al empresario chileno, ¿dónde se ha visto esa barbaridad? Además en el acto de interpelación, el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa Quisber, acompañado de su abogado y diputados y senadores de la oposición, fue dirigido a la Asamblea Legislativa. En primera instancia hizo lobby en el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados para posteriormente ser dirigido al palco junto a su abogado. Gracias por ver el video.